A Comer A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con bujo de limón Con pimienta y oreja en el lechón y el arroz con amonito silón Para ponerle sabor a un buen lechón A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con bujo de limón Con pimienta y oreja en el lechón y el arroz con amonito silón Para ponerle sabor a un buen lechón Y una bichuelita bien guisa y una guaca con como un melón Y una bichuelita bien guisa y una guaca con como un melón Y unos quineitos y unos con un frito para picar Y después que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa Pa mojar, pa mojar Que le pongan salsa Le pongan salsa Y después le pongan salsa Salsa sabrosa Le pongan salsa Le pongan salsa Pa mojar, pa mojar Le pongan salsa Después le pongan salsa Le pongan salsa Y si no, mon, mon, mon Le pongan salsa Pa mojar, pa mojar Que le pongan salsa Después le pongan salsa Azúcar le me echa Le pongan salsa Le pongan salsa Pa mojar, pa mojar Que le pongan salsa Y después le pongan salsa De colerme un pollo frío Le pongan salsa Con juguito y guineí Le pongan salsa Pa mojar, pa mojar Que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa De colerme un pollo frío